¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la monarquía que hacía tiempo que no hablábamos, pero oye, cuando lo demandáis, se demanda y bueno, yo me pongo a ello. La verdad que ha sido un poco imprudente la princesa Leonor, que quiero dejar claro que yo le tengo muchísima estima. Creo que es una niña que desde muy pequeñita ha estado siendo demasiado acorralada, encorsetada en lo que va a ser la futura reina de España. Y evidentemente creo que no ha sido todo lo niña que ha podido ser o que ha querido ser, ni a la hora de poder jugar con unos amigos en un parque, ni a la hora de ir al cine con normalidad, de ir a las extraescolares con normalidad. Y ahora, a día de hoy, con 18 años, se le ponen muchas pegas para salir de fiesta e incluso a la hermana con 17 años, pues bueno, todavía no se le permite salir hasta que cumpla los 18, cosa que me parece increíble. Una mujercita que ya no solo con 17 y con 14, con 15 y con 16 no pueda salir con las amigas. Pero bueno, en fin, entiendo que estas cosas van así, que les ha tocado este tipo de vida. Pero hay una cosa que ha hecho que creo que, bueno, no me ha gustado del todo y es que al final no se puede ser políticamente correcto también cuando vas conduciendo. Ni ir saludando, mirando hacia afuera, sobre todo cuando llevas poco tiempo con el carnet, los nervios, la presión un poco mediática y el hecho de, bueno, de andar saludando a la prensa. Oye, que le den fiasco a la prensa, se sobreentiende que estás conduciendo, que no puedes, hombre, que no es lo mismo, ¿no? Que lleven un poco más de tiempo conduciendo ahí, va lentito y el rey pues hace así con la mano, cosa que tampoco debe, pero bueno. Se sobreentiende que hay cositas que si no se saluda no pasa nada. Al final lo importante es no llegar a tener un accidente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Y ojito que iba cargada de personas, estamos hablando de la reina Leticia por el brazo que veo, la reina Sofía detrás y me imagino que al lado o el padre o la hermana. Sofía, Sofía, la dos Sofía, la reina emérita y la hermana. Constitución, primer acto en solitario y ahora el carnet del coche. Todo eso sin dejar de lado su labor como princesa. Eso sí que es a la prensa que no ha de miedo. No sé, me parece ahí un poquito que ella debe entender o la prensa debe entender que si no, que hay momentos en los que no se puede saludar. Es listo, ¿no? Vas conduciendo y ya está. Que bueno, pues podéis poner en comentarios lo que queráis. Enrique, pues yo saco medio cuerpo para saludar. Perfecto, no es lo lógico, ¿no? A ver si me entiende. Enrique, pues yo pito y grito. Perfecto, perfecto. Y coge el móvil también, ¿vale? Como hace mucha gente todavía a día de hoy. Pese a que es ilegal. Y va sin el cinturón por el pueblo también. No, pero es que es para ir al Mercadona. Que sí, mi gente, que no somos tontos. Que a la cárcel no va a venir a robar. Pero que no se debe de hacer, ¿no? Durante un rato, como veis, está perdiendo la visión de lo que sea. De, oye, se cruza una bici, un niño. Está perdiendo la visión durante algunos segundos, ¿no? Lo justo para que haya un accidente. La que me vais a dar en comentar. Enrique, que exagera. Perfecto. Que han protagonizado una tarde de chicas haciendo turismo por el centro del alma. Una tarde de chicas. Hoy las mujeres de la Casa Real han... Bueno, escenifica un poquito, ¿no? Con la abuela que está todo bien, ¿no? Cosado juntas. Y algo que nos encanta... Después de los 17 manotazos, los últimos 17 años de la reina Leticia, a la reina Sofía Emérita. Es ver como la reina Sofía va siempre protegida por sus nietas. Aunque ahora ya sabemos que si... Una imagen bastante bonita, las cosas como son, ¿eh? Las mujeres se cansan al caminar, Leonor... Lo que no sé por qué ponen esa musiquita de fondo. Las puede llevar. Está mejor. Que tengo aquí ya este sofá cargado de salteo con Leticia. Me lo ha sacado, Leticia. O Paloma Barriento, que tiene muchas ganas. Bueno, Leticia Requejo, es que... A ver, yo la sigo, la sigo, le hablo. Es muy simpática y tal. Y ha estado por Latinoamérica, creo, de vacaciones. Y es que realmente es la mano derecha de Ana Rosa. Y entiendo que Beatriz Archidona, pues, la tiene en estima, ¿no? Por eso ha dicho, menos mal que has vuelto, ¿no? ¿Cuál es más que sigues aquí, Paloma? Quique Calleja, ¿qué tal? Bueno, Paloma Barriento viene muy bien para comentar un poco el cotilleíto monárquico, ¿no? Que entiende bastante. Omar Suárez también sigue aquí. Quique Calleja, que me sigue bloqueado en Twitter. Cosa inexplicable cuando lo defendió a más no poder. Le habrán enfadado algo hace varios meses en Superviviente 2024. Omar Suárez, ¿no? El doble Antonio David cuando salió de... Decíamos que había salido de la casa de Marta Riesco. Mira, el pozo, que después de lo de ayer no te has arrepentido, lo has repetido esa tarde con nosotros. A ver, la princesa Leon... A ver si me va a traer problema Karolgi de fondo. No era el volante, a mí me ha sorprendido. Bueno, es verdad que es una imagen que era la primera vez que la veíamos literalmente conduciendo ella. Un coche, por cierto, un coche de marca española. Me parece también importante. Guau, pues menos mal, menos mal, menos mal. No, pero es una Skoda, una Skoda, no era Seat. Pero vamos, que va, que va. Siempre tienen, no sé, BMW, Audi, Mercedes, todo menos Seat. Es una noticia. Me da igual si Seat tampoco es de España ya. Si Seat te pertenece ya a las fábricas alemanas desde hace 20 años. Es una noticia que pasó un tanto desapercibida y hay que aclarar que la princesa... Ah, vale, un Seat, el Skoda es el que va detrás, lo está escoltando. Sí, parece un Seat. Sí, por el tipo de Faro, un Seat... Eh... Azteca, creo que es. Empezó a sacarse el teórico antes de acudir a la Academia Militar de Zaragoza el año pasado. Una vez que ella ingrese y cumple... Hombre, he dado por sentado que el carné lo tiene sacado. Lo he dado por sentado. Vamos, no creo yo que sean tan torpes de dejarle conducir un vehículo. Sin haberse sacado el carné. Y aparte, parece ser que ella sabe manejar camiones y tanques. ¿Cómo no va a conducir el vehículo? Me imagino que sí. Como hacen ya todos los chavales, se sacan el teórico con 17. Y el práctico, hasta que no tienen 18, no pueden sacárselo. La mayoría de edad, en octubre, se saca el práctico en el mes de, hemos dicho, febrero o marzo. Es decir, después de cuatro meses, se sacó esa licencia en lo que es la Academia Militaria. Bueno, pues voy a dar yo ahora la exclusiva. Es José Atateca, es acertado. Me gustan los coches, mi gente. Bueno, mi gente, espero que estéis dejando vuestro like. Es totalmente fácil suscribiros, dar like. Campanita importante para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos. Que luego me decís, oye, Enrique, es que yo no sabía que comentabas esto, que lo otro, que superviviente, que el cotilleíto de ni que fuera el morcotilleíto de no sé qué. Que le ibas a hacer una entrevista no sé cuánto, que en septiembre se vienen ya algunas entrevistas que tengo pactadas. Que os va a sorprender. Así que, mi gente, por favor, darle like, suscribiros y campanita importante. Y enrique, gracias a 2.0, que tenemos este contenido también básico. A ver, si tú tienes 15 años y quieres conducir dentro de tu terreno, porque tienes un terreno grande, nadie te puede decir nada. Evidentemente, si tienes un accidente, mala suerte. Pero tú en tu terreno puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora, de ahí hacia afuera, esto es como todo, ¿no? La gente se suele ir a los polígonos industriales cuando están vacíos por la tarde, para aprender a conducir con el padre o la madre, para, bueno, ahorrarte un dinerillo y dar menos clase. A ver, eso es algo habitual, no debe de ser, porque al final estás cogiendo el vehículo por sitios donde puede pasar gente. Pero bueno, la realidad es esa, mi gente, está muy caro dar clases, sobre todo desde que el gasoil está aún más caro todavía. Así que imaginaros, ¿no? El príncipe Felipe, cuando ya tenía 15 años, es más, ya tenía su coche. Bueno, lo que me dicen es lo siguiente, que, como ha dicho Leticia, ella no sabía, la parte teórica no lo sabía, pero la práctica lo ha aprendido. Todo, como otra gente que está en la Academia Militaria de Zaragoza, se lo sacan ahí. Y no solamente, tienen que conducirse, tienen que aprender a llevar. Cierto, un excompañero mío de trabajo se sacó todos los carnets y es verdad que me dijo que, bueno, prácticamente se los regalaban. Que incluso sin dar muchas clases se los regalaban todos. Y los tenía todos. Camiones. ¡Guau! Perdón, vale. ¿Y la L por qué no la lleva, Paloma? Porque la L no la lleva. ¡Guau, es verdad, no lleva la L! No lleva, no sé si os habéis dado cuenta. Tendría que llevarla, no se ha sacado. A ver, es obligatoria. Ya no son obligatoria. A ver, es obligatoria. Es el iPhone extra época, hace muchos años. Entonces sí que no se ha cambiado. No, obligatorio. Como que no. Si era un aviso, hombre, para entender que era una persona novata, ¿no? Ya, ya, ya. Y te digo ya lo último. Espera un momento, Paloma. No, porque esto, mira, te hemos puesto el rótulo de exclusiva. Entonces, Leonor conducía, la princesa Leonor, dentro de Zarzuela, por dentro con un coche. Sí, en su casa. A ver, en Zarzuela, a la familia real, todas las marcas de coches les ceden determinados vehículos. Y es más, cuando van a Palma, todos los coches que hay ahí están cedidos. Es su casa y, por lo tanto, no es ni ilegal ni está prohibido. Porque es como si tú das vueltas, tienes un carnetito y das vueltas en tu casa. Ella, la parte teórica, como a la gente, Leticia, se los hace. Mira, mira, mi abuela, la reina de Mérida, que tranquila. Porque yo cuando me saqué el carnet, te puedo prometer que quien iba conmigo del coche, que tranquila, no iba. Pero a mí me da muy confianza, va su abuela, sonriente. Le falta la L, ¿eh? Te digo una cosa, aquí, ojo, no tienen que estar, esperar nada. No hay ni por delante ni por detrás, hay coches, no hay atascos, no hay nada. Porque es como la familia real. No, el de detrás es de seguridad, que no hay atascos. Bueno, hombre, pero si le pudiera el acelerador y dar a la escolta. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, que te acabas de sacar el carnet de conducir y que estés, además, sabiendo. Bueno, ya están debatiendo absurdeces. A ver, ha sido un poco imprudente eso. Y lo de la L, me tengo que informar. Ahora, yo no sé si eso ha cambiado, pero yo sé que era bastante importante porque, bueno, eras comprensivo con la persona que tenías delante, con la L, porque tardaban a aparcar, te ponía uno nervioso, apapitaba, no en mi caso, porque soy bastante respetuoso. Pero hay gente que se pone nervioso y mira, el hecho de decir, oye, pues lleva la L, oye, es un novato, novata, vamos a tener respeto. Qué bueno que aparqué, lógico, no vamos a presionarlo porque siempre es peor, ¿no? Mi gente, lo dejamos por aquí. ¿Qué os ha parecido? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.